¿Qué tal amigos del Mundo Canófilo? Yo soy Raúl Rezbel, bienvenidos a Top Show. Hoy les tengo una cápsula muy muy interesante para todos estos amigos del canal que nos han estado pidiendo una entrevista con un criador profesional de la raza Rottweiler. No se despeguen porque les tengo una gran sorpresa aquí en Top Show. Antes de iniciar con esta entrevista, quiero agradecer su patrocino a mi amigo Javier González. Él es distribuidor de las marcas Norpao y Pro Series. Excelentes alimentos, ustedes ya lo saben. Si quieren ver a su perro en excelente estado, no ruden en marcarle. Aquí está el teléfono para que se los puedan llevar hasta la comodidad de su hogar. Estamos aquí en Puebla y en Tlaxcala. Y si tú dices que lo viste en Top Show, pide un 15% de descuento en tu pedido. Bien amigos y como se los dije desde el principio, ya me encuentro aquí con mi amigo Enrique González. Él es propietario del criadero Bonder Gopas. Uno de los mejores, me atrevo a decirlo, que uno de los mejores criaderos de Rottweiler. Amigo, no te puedo dar mano si me tienes tú en micrófono. Te presentas. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Top Show. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues estamos aquí por la invitación de Raúl. Muy contentos de estar aquí, terminando un circuito, el segundo más importante de todo México. Es el circuito invierno de Federación Conófilo Mexicana. Cuatro días de hecho. Cuatro días, perdón amigo del micrófono. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Bien, estuvimos ganando todo el tiempo la categoría joven. Ganamos los puntos con macho hembra, cachorro B de la raza, joven de la raza. Y ganamos dos días de la raza con dos diferentes ejemplares nuevos. Excelente, estuvimos aquí. De hecho, estamos viendo ya imágenes de tu participación. ¿Cuántos perros trajiste a este expo? Cinco perros. Trajimos dos jóvenes. Vino un cachorro B que venía con otra persona y trajimos dos campeones. ¿Cuántos son los campeones que tienes ya en tu criadero? Bueno, alrededor yo creo que campeones mexicanos son como unos sesenta y tantos campeones mexicanos. Y, pero, bueno, también salimos mucho a Centroamérica, Sudamérica. Hemos salido a otros países y hemos exportado también inclusive a España. Y, bueno, tenemos campeonatos de distintos países. ¿Cuántos años tienes ya criando esta raza, me contabas ayer? 21 años tenemos criando la raza. 21 años tenemos criando la raza. Obviamente al principio, como todos, poco a poco aprendiendo. Y ahorita creo que ya lo estamos haciendo, ya tenemos una línea de crianza, ya tenemos bases. Y creo que somos, como tú bien lo dices, de los mejores aquí en México y en Centroamérica, Sudamérica. Tenemos mucha presencia. Me consta, amigo, al ver tus ejemplares ahora aquí en esta exposición. Algo que estabas comentando y que estábamos platicando el día de ayer y que mucha gente creo que se confunde o a lo mejor es un mito o estamos mal, ¿no? Muchos dicen que existe la línea americana o que existe la línea europea. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se llama? No, no, no. Toda la raza es alemana. No existe la línea europea, no existe la línea americana. Y ahora que dicen que línea Serbia no existe tampoco. La raza es una sola. Se rige por un estándar de la FSI. Ese estándar de la FSI está apoyado con el club de Rottweiler de Alemania, que es el ADRK, y solamente hay una raza. Mucha gente o pseudo creadores o vende perros lo usan, ese criterio, para vender sus perros de diferentes tipos porque son crianzas no homogéneas. Entonces, bueno, usan ese tipo de mitos porque es un mito urbano el que el americano y el alemán. Pero realmente la raza es alemana y todos descienden del mundo. Algo que a mí en lo particular me ha llamado la atención es que ahora vemos perros ya de Rottweiler en pistas. Con cola larga, ya no se las está operando. Exactamente, ya no se corta la cola. El estándar, que son las características físicas de cada raza. El estándar marca desde el 98 el ADRK cambió de amputar colas, que es el club madre. Y después en el 2001 ya fue autorizado y aprobado y obligatoriamente por FCI. En algunos países se siguen, todavía no lo exigen y se siguen aceptando. Hay países que se cortan colas, por ejemplo en Estados Unidos, pero es otro club que es AKC y nosotros somos FCI. Entonces, pero ya la cola, yo no corto colas desde el 2000. Ya no cortamos colas. Amigo, ¿cuáles son tus mejores ejemplares? Dime tres, por favor. Tres de tus mejores ejemplares que has tenido hasta ahorita aquí en tu criadero. Bueno, he tenido muchos. O sea, obviamente a veces hembras, la gente los ve menos relevantes o ganan menos. Tuve unas perras muy buenas, Susha, tuve jerka, que eran mamás y abuelas de los ejemplares que te voy a mencionar ahorita. Uno de los ejemplares que yo le tengo mucho cariño, que murió conmigo, se llama Harry Bondergopas. Es un perro que fue vencedor de las Américas y el Caribe en Ecuador y en Perú dos años consecutivos y tuvo más de 35 títulos internacionales, mexicanos y extranjeros. Los traje por todo Centroamérica y Sudamérica. De ahí vino un nieto de él que se llama Durango Bondergopas, que durante tres años fue el mejor Rottweiler de México y fue número dos del año de todas las razas aquí en México y número tres. Y dominó el grupo dos, que es un grupo súper difícil durante tres años consecutivos. Y ahora un perro que tenemos poco con él, que se llama Emo Bondergopas. Ese perro ya tiene ahorita 20 títulos en su pedigree. Best in shows, tanto en especializadas como en todas las razas, en Perú, en Costa Rica, en Guatemala. Es vencedor joven de las Américas y el Caribe de Guatemala del año pasado. Y bueno, ahorita el perro en Expocan ganó Best in shows. Ha ganado Best in shows desde Cachorro A, Cachorro B. En joven ha ganado Best in shows en varios lados y Best in shows de adulto. Es un perro muy completo y en todas sus categorías. Claro que sí, yo lo acabo de ver. Hoy lo conocí aquí en esta exposición. De hecho, ustedes lo están viendo ahí, algunas imágenes ya en pista, participando. Un verdadero perrazo, una estructura enorme, precioso. ¿Dónde te puede contactar, Enrique, la gente? Pues en caso de que quiera adquirir un ejemplar tuyo para que tú puedas explicar la manera de cómo pueden hacerlo. O alguna duda que les surja a la gente. Claro. Mira, tengo una página web que normalmente ahorita no está muy actualizada, pero la vamos a actualizar. Que es www.bondergopas.com. Como el nombre del creadero es con V. Ajá. Y el correo es bondergopas2.com. Y tenemos el teléfono donde pueden marcar o pueden llamarnos por WhatsApp. Que es el 5543-282165. ¿En Facebook te pueden contactar, Domingo? Sí, ahí estoy como Enrique González, me pueden buscar ahí. Desgraciadamente el Facebook te limita a amistades. Y tengo límite de amistades. Entonces, a veces, quizá por inbox se puedan contactar, pero en el teléfono estoy al acceso de cualquier gente. Perfecto, amigo. Oye, pues un gustazo, mi estimado Enrique, de haberte conocido. Ahí para todos nuestros amigos de Top Show que habían pedido, que habían solicitado un buen criadero, un buen criador de esta hermosa raza, ¿Rottweiler o Rottweiler? Bueno, de las dos formas es correcto. Pienso yo, en Alemania se dice Rottweiler la forma de pronunciación, pero bueno, dicen que es correcto las dos formas. Rottweiler está bien. Ahí está, por si surgía esta otra duda. Mi amigo Enrique, te agradezco de verdad. Un gusto haberte conocido. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que nos volvemos a encontrar aquí en las exposiciones. Y bueno, pues para todos los amigos de Top Show, ahí está. Yo soy Raúl Resbel. Yo soy Enrique González, del criadero Wandergopas. Esto es Top Show y ustedes ya lo saben, si tienen perro en casa, pues wow. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!